hola tripulante bienvenidos un nuevo vídeo amigos aquí me veis farmeando cual chino tenéis que aprovechar esta mejora es una auténtica locura está rotísimo me han salido muchas medias altas y os vienen fenómeno para esos sbc diarios que están sacando cartas muy tochas vale salió en quitarían que es una auténtica locura con 5 y 5 hoy ha salido en defensa de la liga holandesa timber es una auténtica pasada con mucha velocidad mucha defensa y está tiradísimo simplemente por una plantilla de 84 con un if aprovechar estas mejoras porque me han salido cartas incluso del evento es una mejora muy buena para el procedimiento sería bastante sencillo lo explico a continuación no venía aquí mira este es el jugador el primer que ha salido que es una auténtica locura vale tenéis hasta tenis durante tres días vale simplemente tres días incluso podéis ir formando la mejora de iconotos que salió los jugadores que os interese haceros de la nuevo evento y demás aprovecha esta mejora de todo lo que tengáis en el club cuál sería el procedimiento ideal bueno el procedimiento es bastante sencillo tenéis que directamente o venía la mejora la va y haciendo lo veis farmeando ya he hecho bastante entonces me van a salir muy pocas entonces lo ideal sería aquí buscar oro comunes de menor valoración lo ideal sería que lo pongáis intransferible pero a mí realmente me da igual los jugadores porque quiero todo lo que tenga en el club meterlo en esta mejora si no queréis y queréis los transferibles los queréis vender o queréis conservar directamente en esta opción ponéis solo intransferible método más fácil para hacerlo más rápido ir por liga empezamos por la premier league por ejemplo metemos los jugadores que tengamos de la premier vale como también tenemos jugadores inglés jugadores españoles directamente añadimos jugadores españoles y vamos metiendo jugadores para que no hagan ese ese link ya que nos piden 35 de química vale entonces metemos metiendo jugadores vale defensa de la premier con este carrilero izquierdo bueno este es de la premier también lo podemos meter aquí jugador español español 23 y m de bueno esto realmente da un poco digo un poco igual vale luego meteríamos jugadores de únicos meteríamos jugadores de menor valoración necesitamos tres jugadores oro únicos vale lo metemos aquí este aprovechamos que se me lo metemos aquí y estoy por aquí vale y el portero que se me olvidó entregamos una mejora entregada vemos lo que tiene vale basura bueno tenemos 83 que nos salen jugadores de aquí tenemos bueno aquí tenemos dos opciones si queremos un auténtico farmeo sería todo jugador de la liga importante meterlo en el sbs de liga y nos van saliendo sobres transferibles los vamos a bien abriendo nos van saliendo mejores cartas ese sería el auténtico farmeo supremo o directamente si nos salen jugadores de media 83 o menos lo vamos reciclando metiéndolo en esta mejora vale y directamente los jugadores sobre todo como nos van a salir jugadores de oro único son los que vamos a utilizar para la mejora y compramos los de oro los de oro normal vale los de oro común porque los jugadores de oro común están a a ver qué precio tiene habrán subido estaban a 400 estarán por 600 vale pues tan bajo en la gente no se ha vuelto loca con esta mejora vale 400 están a precio están a precio reducido entonces aprovecharlo aprovecharlo y hacer muchísimas mejoras hacer muchísimas mejoras va a ir reciclando jugadores de oro único y va a ir metiendo y va a ir metiendo jugadores vale dejaron el club en esta mejora porque yo os digo vamos a hacer unas cuantas todas las que nos de el club y vaya a ver que va a ser muy rentable de hecho el último que lo habéis visto ahí ese por posva vale también me ha tocado un foden este foden me ha tocado también ahí di maría también un poco repetido walker somer genabry muchos 85 jazar de brie tenía el club prácticamente lo tenía limpio no tiene prácticamente nada y me han tocado casi todas las medias que tengo me han tocado en la mejora y tampoco he hecho unas cuantas pero tampoco he hecho desorbitas en salen muchas medias en esta mejora vale vamos a seguir oro comunes de la liga por ejemplo vamos a probar de la liga francesa de menor valoración que sería lo ideal lo ideal sería pues si estamos metiendo jugadores de la liga francesa aunque aquí con la cosa de ir más rápido lo he metido directamente todo de la liga francesa vale una vez que lleguemos ya a los 35 40 d de química pues me de mente de la liga francesa aprovechar y meter jugadores de otras ligas vale aquí buscamos oro único jugadores de otras ligas vale sobre todo en liga desconocida o liga menos importantes mls de la liga holandesa de la liga belga y nos vamos quitando estos jugadores que luego serían más difíciles de enlazar como metiendo por aquí incluso aprovechamos aprovechamos que son delanteros que están fuera de posición vale que no sean todos solos jugadores colocados en la misma posición vale vamos a entregando a veces no va saliendo media y nos formamos ese icono prime directamente gratuito mira aquí tenemos otra media 89 este casemiro perfecto se viene al club pues va luego lo meteremos en una mejora bueno una mejora seguramente me haré al defensa este de el timber que es una auténtica pasada seguimos parmeando como chino vale buscamos otra vez oro único de menor valoración de la liga francesa no han quedado un montón todavía seguimos exprimiendo la liga francesa yo creo que me van a hacer falta todo ya y ahora jugadores oro único me da igual cuál pues por ejemplo metemos vamos a ver este de la liga saudí y de la liga rusa vale tenemos aquí estos jugadores a ver si nos da la química no tenemos que hacer mucha filería son muchos delanteros los que tengo aquí a ver si me da carrilero izquierdo por aquí defensa central por aquí otra defensa y si me va a dar perfectamente ya da igual como los ponga este aquí vale entregamos ya veis que es bastante rápido vamos entregando vamos entregando equipo aprovechando todo lo que tenemos en el club y nos vamos parmeando otro 84 son medias altas son medias que están muy bien para lo que entregamos está perfecto jugador 84 ahora mismo está por seis mil siete mil monedas si directamente compramos esos jugadores de oro aprovechando los jugadores de oro únicos que vamos sacando lógicamente los que tienen muy poca valoración que te sale a tres mil monedas invertimos tres mil monedas no estamos llevando un jugador de mínimo seis mil siete mil monedas realmente recomendable seguimos ya hemos sacado dos medias en que llevamos cinco o diez minutos bueno con la explicación y todo muy rápido vale seguimos no hemos cargado ya la liga francesa oro único otra vez el filtro lo podría mantener muy pesado diciéndolo pero es que es un aburrimiento tener que dar vamos a ver de aquí aquí sólo tengo uno lógicamente de la liga dos aquí tengo otro de la liga tres no tengo nada vale bueno vamos a empezar por las grandes ligas es donde habrá más jugadores nos cargamos la liga alemana directamente liga alemana bueno y ahora jugadores de oro único de menor valoración y mejor venta rápida no menor valoración estoy en babia vamos a quitarnos de aquí liga italiana y holandesa y liga holandesa bueno lateral izquierdo lateral derecho el portero aquí metemos este mismo defensa central para la química la sobradísima haciéndolo de esta forma lo hacemos muy rápido y nos da la química perfecta vale química 35 no pasa tenemos aquí una tiradería listo abrimos otro 84 cogemos lógicamente el de la premium league no lo tenemos que es más fácil de hacer link smc y va adentro seguimos sacando media nos vamos a hacer bueno ya tengo para hacerme directamente ese defensa gratuito con todo lo que he sacado ya que nos piden muy poco nos piden un if de una plantilla 84 ni siquiera nos piden mucha química nos piden un 65 de química es que os podéis hacer muy fácil los jugadores que están sacando y podéis tener un equipo competitivo si sois jugadores que lleváis muy poco tiempo en fifa lleváis tenéis muy pocos recursos es una forma de sacar bastantes recursos aprovechando que lleva todo el año muy nerfeadas las medias muy nerfeadas la este tipo de mejora de player peak pero tras el parche y tras los toti parece que han abierto un poco la vida y están tocando muchísimas cartas interesantes en estos jugadores muchísimas medias importantes en estos eventos en estos sbc vale nosotros seguimos a lo nuestro seguimos aquí haciendo el desafío menor valoración de la liga hemos dicho la alemana no lo hemos pelado vale si nos quedan dos por ahí vamos a ver otras ligas luego ya vamos reciclando y vamos aprovechando todos esos jugadores de la serie A serie A vamos para adelante un seco nivel 83 de medio 83 sin ser oro único creo que es de las pocas cartas que hay que no son oro único ese seco vamos a ver que tenemos más por aquí que podamos aprovechar cuidado que ya estamos en 81 aquí hay uno vale liga portuguesa aquí hay uno de la liga saudí aquí hay otro de la liga portuguesa vale esto estaría bien si en algún fifa hicieran sbc por no sé cuántas monedas y directamente te los construyes solos ¿sabes? estaría bastante interesante claro que los que tengan muchísimas monedas se liarían a hacerlo rápido y sacarían muchísimas cartas la verdad que de esta forma es un poco coñazo pero avanzaríamos vale perfecto entregamos y listo que tenemos otro 85 no importa como además está muy bien porque podemos ir acumulando jugadores no tenemos que ir entregándolo en sbc directamente porque los player picks se abren no son como los sobres los sobres me piden que estas cartas directamente las descartemos entonces está muy bien porque podemos ir sacando todo lo que tengamos y una vez que ya tengamos el montón ya vamos metiéndolos todos a la vez en sbc metemos ahora qué liga nos toca claro es que pongo mejor venta rápida es que soy un poquito retrasado nos toca la liga hemos terminado la serie A si nos quedan tres ahí de la serie A este ya lo busqué antes no había nada más que uno vamos a buscar de la Bundesliga 2 habrá mucho no de la liga Santander vale aquí tenemos bastantes jugadores yo creo que aquí nos da para dos dos sbc vamos quitando todo esto y ahora buscamos oro único no me veis complicando ya con los oros únicos porque no voy a teniendo mucho ya y ya me estoy metiendo en media 82 y 83 vale voy directamente tirando todo lo de arriba ya independientemente de la liga que sea voy tirando esto de aquí arriba vale esto por aquí y vamos a ir completando el sbc más o menos los ponemos las posiciones hasta conseguir la química pero ya os digo que no va a haber ningún problema sin fuera de posición de esta forma no tenemos problemas lo hacemos muchísimo más rápido que es lo que me queda un jugador único que se me ha quedado aquí perdido vale 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 perfecto ya habéis visto que es que no saco ninguna media mala no saco ninguna media mala todos son media buena mira otra media buena 87 para adentro y seguimos menor valoración hemos dicho de la liga española que todavía nos queda mucho vale si no está parado aquí si vamos a tener que meterlo los oro únicos porque si no nos va a dar la química los que tengamos aquí este, este Marcelo y luego otro cualquiera vale, Uribe Uribe se va por aquí y vamos a ir dándole Green Gómez este por aquí vale ya está la química ya resuelta y listo entregamos vale bueno medio 83 lo voy a coger igualmente lo voy amontonando vale vamos a probar por nacionalidad aunque ya ha sido muy complicado aquí tenemos tres vale si lo podemos hacer así también lo podemos hacer por nacionalidad buscamos por nacionalidad metemos estos tres y así nos vamos quitando algunos por lo menos de las grandes ligas lo vamos haciendo más rápido alemanes no tengo ninguno buscamos por Francia Francia tengo dos buscamos por España España tengo uno bueno lo he metido pero no tenía que haberlo metido Brasil tengo otros dos vale y ahora nos vamos a oro único aquí si metería yo directamente como no tengo tanto directamente lo que tenga los primeros vale como tengo un brasileño voy a meter ese por si acaso y este vale para una desperdicia bueno entregamos otro más otra medio 84 además de la premier league perfecto para adentro bueno chicos ya habéis visto el método el método es muy sencillo vamos estirando por ligas luego podemos ir tirando por nacionalidades podemos ir ya viendo los que nos quedan si ya ha llegado al punto de que nos queden ya muy pocas cartas hay muy pocos muy poca química pues directamente compramos a esos jugadores que nos hagan el link y vamos poco a poco farmeándonos ya os digo que le dedicáis un poquito tampoco tenéis que dedicarle mucho tiempo le echáis un ratito en media hora en una hora o habéis ventilado vuestro club luego podéis si os interesa tirarlo por monedas porque queréis directamente apostar todo por esto para sacaros ese icono para sacaros lo que sea y ya está le echáis un ratito y vais a conseguir muchísimas medias muy fácil y muy rápido y nada más chicos hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente vídeo adiós